Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Orgullo y de agradecimiento. También gracias si están ustedes siguiendo esta conversación a través de nuestro canal de YouTube en su versión en video. Gracias de verdad también por apoyar ese esfuerzo. El día de hoy una conversación que para mí fue un privilegio doble. Primero porque admiro y reconozco el trabajo de mi colega Jorge Ramos. Y segundo porque Jorge es también mi amigo y lo ha sido desde hace muchos años ya, desde que los dos coincidimos en Univision. Jorge Ramos es sin duda el periodista hispano más importante de Estados Unidos. Es el periodista más importante de la televisión en español, en la historia de la televisión en español en Estados Unidos. Pero la influencia de Jorge va mucho más allá del idioma. Su influencia, su impacto en el periodismo y en la discusión pública van más allá del idioma español. Y en gran medida el lugar que tiene Jorge Ramos en el debate público en Estados Unidos tiene que ver con su capacidad y su estilo como entrevistador. Jorge Ramos es un entrevistador poco común en el estilo mexicano o digamos la escuela mexicana, si es que podemos identificar algo como eso. Normalmente en México, y creo que esto podemos decirlo también de otros estilos periodísticos, otros estilos de entrevista periodística en América Latina, porque creo que España es otra historia, pero en América Latina pues somos más dados a la amabilidad, al ritual de la amabilidad, que a la confrontación. O por lo menos a la confrontación como la que practica Jorge Ramos, una confrontación estratégica, activa, que tiene como intención central el descubrir, el sacar de zona de confort al entrevistado. Esto lo ha llevado a confrontar, a entrevistar a una larga lista de personajes de toda índole, porque Jorge es duro con estos y con aquellos. Y eso es parte de las virtudes periodísticas que yo le admiro tanto. Jorge publicó hace unos días su recuento y sus recuerdos de su memorable entrevista con Nicolás Maduro. 17 minutos, entrevista con el dictador. Es un libro breve, pero muy interesante, sobre el proceso de la entrevista, la preparación de la entrevista, la entrevista misma, y lo que siguió a la entrevista, que fue un escándalo mundial. Aproveché el libro que acaba de aparecer para hablar con Jorge Ramos sobre el arte de la entrevista, qué hace a un buen entrevistador, qué tiene que hacer un periodista para prepararse para una entrevista como esta, y dar un repaso también a los retos que enfrenta América Latina y Estados Unidos. Mi entrevista con Jorge Ramos a continuación. En tu libro, 17 minutos, recorres, por supuesto, el proceso de preparación rumbo a la entrevista, la manera como se consigue la entrevista, las expectativas del gobierno venezolano, las expectativas tuyas, pero también cuentas, digamos, esos días anteriores a la entrevista, en los que recorres Venezuela. Y eso fue polémico en su momento, y generalmente uno cuando va a una entrevista, pues va a la entrevista, es como prepararse nada más para una pelea de boxeo, y a otra cosa, al cuadrilátero y a otra cosa. Tú te diste tiempo para recorrer las calles venezolanas, obtuviste un famoso intercambio con personas en las calles, fuiste criticado por ello. ¿Por qué hacer eso antes de la entrevista, Jorge? Porque quería, llevaba mucho tiempo que no había ido a Venezuela, y quería leer un poquito el país. Lo poco, las pocas horas previas a la entrevista, quería entender cuánto costaba una papa, y cuánto costaba el pan, y quería hablar con la gente, quería... Yo lo que me di cuenta es que el Palacio de Menaflores estaba totalmente fortificado, como si estuvieran en guerra, con ametralladoras en las entradas. Y de pronto, a lo que te refieres, que falsamente muchos creían que era un montaje, mientras estamos recorriendo partes de un barrio en Venezuela, me encuentro un camión de basura, en donde hay tres jóvenes venezolanos que están literalmente sacando la basura del camión para comérsela. Están muertos de hambre, y lo que hago es, le pido a la persona que va manejando que pare, me bajo de la camioneta, y prendo mi celular, y empiezo a grabar. Eso es exactamente lo que hacemos. Entonces, muchos creen, no es que fue un montaje, hubiera sido imposible hacer un montaje de ese estilo. Además, ¿qué gano yo con hacer un montaje? Absolutamente nada. Pero ese video, para mí, y por eso era importante, demostraba que la revolución bolivariana había fracasado. A ver, ese tipo de video lo encuentras en Los Ángeles, y lo encuentras en Miami, y lo encuentras en París, y lo encuentras en Bangkok. Gente comiendo de la basura, vas a encontrar en todos lados. Pero cuando tu promesa como gobernante es que eso lo vas a terminar, que los pobres van a vivir mejor, que nadie va a tener que comer de la basura, eso para mí demostraba, y se lo quería mostrar a Maduro, que su revolución había fracasado. Pero hace una estupidez, cuando al final de la entrevista, yo en mi iPad le trato de mostrar esas imágenes, él pone su mano sobre el iPad y trata de taparla. Es literalmente, simbólicamente, tratar de tapar la tragedia que estaba viviendo el pueblo venezolano. Entrevistaste dos veces a Hugo Chávez, décadas antes. ¿Esas entrevistas informaron tu expectativa de lo que encontrarías en Miraflores? Sí, yo sabía que el país se iba deteriorando. Además, acuérdate, vivo con una venezolana. O sea, Venezuela está en mi casa todos los días. Sé lo que ocurre, vemos programas donde se toca el tema de Venezuela. Escucho todo el tiempo amigos de ella, sus familiares, contarme qué está ocurriendo en Venezuela. Y entonces, he estado y estoy muy al tanto de lo que ocurre ahí, no por el gobierno, no por lo que escucho en otras noticias, no por lo que veo en internet, sino por lo que me cuentan venezolanos que salen de ahí. Así que quería aprovechar, por supuesto, al llegar ahí, quería leer un poquito, sentir un poco cómo se sentía el país antes de la entrevista. La primera pregunta, y esto lo hemos conversado tú y yo en otras ocasiones, es fundamental en una entrevista. Tú lo explicas en tu libro, establece un tono, establece una dinámica. Es como el primer movimiento en una partida de ajedrez, es decir, los primeros 15 minutos de un partido de fútbol, en fin. Tú elegiste una pregunta fascinante, y me gustaría que nos dijeras el proceso. Voy a decir la pregunta, porque creo que vale la pena recordarla. Decidiste preguntarle a Maduro, usted sabe que usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador. Estableciste un tono de confrontación que marcaría la entrevista. ¿Cómo llegaste a esa pregunta? ¿Por qué decidiste que sería esa la pregunta inicial? Yo creo que es muy importante la pregunta inicial. Efectivamente, es la que marca el tono de la entrevista, y es la que marca el ritmo de la entrevista. Y tú lo sabes perfectamente. Estuve durante dos o tres días por teléfono, hablando con Daniel Coronel, el presidente de Noticias de Univision, que conoce muy bien la situación en Venezuela, y estábamos diciendo cuál iba a ser esa primera pregunta. Esa mañana hablé con varios, con los camarógrafos y las productoras que me acompañaban en Caracas, y me decían qué tipo de entrevista va a ser porque queremos prepararnos, para ver si comenzaban con un two-shot, para ver si la primera pregunta le hacían un zoom-in a la cara de Maduro, para ver si veían sus manos, para ver si iba a usar el video para comenzar. Les dije, no se preocupen, voy a comenzar la entrevista de una forma tranquila. Bien, esa es mi forma tranquila de comenzar. ¿Cómo es la no tranquila, Jorge? Bueno, porque podría haber llegado de una forma mucho más... Yo lo que quería era decirle a Nicolás Maduro que para mí él no era un presidente, y nunca le llamé presidente. Quería decirle que para mí era un dictador, pero también, León, estoy trabajando. Entonces, yo tenía que regresar con una entrevista, no podía regresar con un minuto de entrevista. Tenía que regresar con algo, tenía que regresar por lo menos con 17 minutos. Y entonces, la idea era decirle, no, usted no es el presidente, usted es un dictador, pero abriéndole el camino para que me dijera cómo llamarle. Una pregunta mucho más dura hubiera sido llegar y decirle, señor Maduro, usted es un asesino, o señor Maduro, usted tiene prisioneros políticos. Ese era un camino. Bueno, otro camino que estuvimos a punto de usar fue aprovechar el momento político y decirle por qué no se va. En ese momento, la verdadera pregunta en Venezuela y fuera de Venezuela era cuándo y cómo se iba Nicolás Maduro. Había planes de sacarlo a España, otros países estaban considerando llevárselo también. En fin, la posibilidad de la salida de Maduro era fundamental. Pero yo quería dejar eso para el final. ¿Por qué no se va? Y al final, creo que hice lo correcto de comenzar con la confrontación, pero dándole la oportunidad de explicar. ¿Resentías moralmente a Nicolás Maduro? No quiero utilizar otros verbos, creo que no vienen al caso. Odiabas, eso es ridículo. Pero, digamos, como un observador de la realidad venezolana, como un periodista, resentías moralmente a Maduro, y pienso también en Trump. Yo, antes de la elección del 2020, escribí una columna en donde dije que mis reparos eran morales frente a Donald Trump, y por eso deseaba yo el triunfo de Joe Biden. Hubo quien me dijo, estás abandonando la objetividad periodística, y yo, por supuesto, estuve en desacuerdo porque mis reparos eran morales. Sin embargo, me parece claro que los periodistas tenemos una obligación de transformar esa indignación moral en periodismo. ¿Cómo lo logras, Jorge? Primero lo básico. Tú y yo tenemos sentimientos, tú y yo tenemos opiniones, tú y yo tenemos tendencias y prejuicios ideológicos, como todas las personas, como todos los seres humanos. Y es absurdo pensar que los periodistas no vamos a actuar como seres humanos. Entonces, creo que es interesante que menciones a Trump porque creo que Trump nos obliga a dejar muchos años y muchas enseñanzas en las que creíamos que la neutralidad debía imponerse en las entrevistas. Y me había ocurrido en otras ocasiones con Hugo Chávez o con Fidel Castro o con Salinas de Gortari, con Álvaro Uribe, personas que como periodistas teníamos que confrontar. ¿Con Peña Nieto te pasó? Con Peña Nieto también. Y, por ejemplo, no es lo mismo entrevistar a un dictador que a una víctima de su dictadura. No es lo mismo entrevistar a un presidente legítimo que a un presidente acusado de robarse una casa. No es lo mismo. Y entonces, en el caso de Maduro, yo durante muchos años, pero particularmente desde que Donald Trump llegó al poder, había encontrado la idea de que la neutralidad no se puede aplicar. Y entonces, él había definido seis instancias en las que la neutralidad no se puede aplicar para el periodista. Casos de racismo, de discriminación, de corrupción, de mentiras públicas, de violación a los derechos humanos y de dictaduras. En ese momento, León, creo que los periodistas debemos tomar partido. No podemos ser neutrales. Y eso es exactamente lo que dice con Nicolás Maduro. No desde un punto de vista, no desde un odio personal, sino desde la convicción periodística de que la neutralidad en esos casos no nos funciona y que si somos neutrales frente al dictador o frente a alguien que viola los derechos humanos o frente a alguien como Trump que es racista, entonces nos convertimos por esa neutralidad, nos convertimos en cómplices de ese crimen o de esa actitud. Yo llevo años y años diciéndole a otros periodistas que nuestra principal función es cuestionar a los que tienen el poder. Y yo tenía frente a mí, León, al dictador, cómo no tratarlo como un dictador. El problema fue creer que por ser extranjero no me iba a tratar como un dictador y finalmente fue exactamente lo que hice. En efecto, pasaron 17 minutos y al final, cuando le ibas a enseñar el video de aquello que habías visto en las calles de Venezuela, que la recorriste, que retrataste la realidad venezolana de manera polémica pero inobjetable, ahí está, la realidad es lo que es. Maduro detuvo la entrevista y te dijo lo siguiente, esta entrevista no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí y a otra cosa. ¿Qué pasó entonces? Llévanos a lo que pasó entonces. Lo cuentas en el libro pero cuéntanos un poco. Lo que ocurre es que Nicolás Maduro se levanta con su mano trata de tapar el iPad donde yo tenía la imagen de los jóvenes comiendo de la basura. Se levanta y se va y yo le grito, le digo porque se está yendo esto que usted está haciendo es exactamente lo que hacen los dictadores. No solo censurar sino evitar cualquier tipo de conversación, cualquier tipo de diálogo y entonces llega el ministro de comunicaciones Jorge Rodríguez que ahora es el presidente de la falsa asamblea creada por los maduristas llega y levanta la mano León y dice esta no es la entrevista que autorizamos. ¿Cuál entrevista autorizaron? No hay ningún acuerdo no hay preguntas por adelantado no hay ningún tipo de pacto en el que hayamos llegado claro, ellos creían que iba a ser una entrevista que les iba a favorecer como otras que habían dado no se esperaban que iba a ser una entrevista en que lo iba a confrontar constantemente primero en su falta de legitimidad en los fraudes en los asesinatos cometidos en la presencia de prisioneros políticos yo le llevé la lista de prisioneros políticos que él no quiso recibir y que me dijo que yo me iba a tragar con Coca-Cola en fin esa es la realidad que ellos no querían no querían hablar y entonces el ministro de comunicaciones ordena a los guardaespaldas varios de ellos cubanos el acento era clarísimo para mis productoras que son cubanas y que los detectaron y entonces nos roban León las tres cámaras y nos roban las tarjetas de video a ver León he tenido entrevistas malas muy malas Evo Morales me levantó a los seis minutos Álvaro Uribe se molestó muchísimo con mis preguntas creo que a Salinas de Gortari tampoco le gustaron mis preguntas en fin he tenido malos muy malos momentos en las entrevistas Donald Trump me echa por hacerle una pregunta en una conferencia de prensa en Iowa en el 2015 pero nadie me había robado las cámaras eso es otro nivel o sea aquí nos roban las cámaras nos roban las tarjetas de video me meten a un cuartito de seguridad donde me arrancan el celular el backpack y nos detienen dos horas en el Palacio de Miraflores luego nos encierran porque no hay otra manera de describirlo en el hotel no podíamos salir y nos llegan con las actas de deportación a las pocas horas es decir no solo me roban las cámaras sino que nos deportan de Venezuela por eso entonces el error que cometieron es que en algunas ocasiones y seguramente te ha ocurrido en los gobiernos y las organizaciones graban simultáneamente la entrevista al mismo tiempo que tú y esto es exactamente lo mismo que hicieron ellos grabaron pusieron a sus tres camarógrafos junto a nuestros tres camarógrafos y al mismo tiempo estaban switchando la entrevista es decir editando editando la entrevista nuestra entrevista León creo fue totalmente destruida algo hicieron con las tarjetas de video pero la entrevista de ellos también la trataron borrar la trataron de borrar pero al borrarla no se dieron cuenta que en la memoria de la entrevista ahí había quedado y dentro del palacio de Miraflores ocurre una traición porque no hay otra forma de llamarlo y gracias a tres personas cercanas al círculo de Nicolás Maduro rescatan la entrevista borrada de ellos su edición no la mía su edición y nos la hacen llegar eventualmente varios meses después es decir si al principio había ganado Nicolás Maduro y hubiera sido otra historia si yo llegara a León y te hubiera dicho oye mira esa es la entrevista que hice a Nicolás Maduro tú me hubieras dicho sí pero no la vi y no y quiero creerte pero lo que tú me estás diciendo no lo puedo yo corroborar eso hubiera sido muy distinto ahora que tú puedes entrar a FaceTime o a YouTube o a Twitter y ver la entrevista completa ¿qué sentías cuando estabas en ese en ese pequeño cuarto en una dictadura puede pasar cualquier cosa? primero como te dije el grave error que cometimos fue pensar que el dictador no nos iba a tratar como dictador exactamente lo que hizo y luego nos trataron de arrancar los teléfonos nos trataron y nos lo arrancaron así que mi primer mi primera reacción fue no tengo la entrevista o sea yo iba para una entrevista y perdí la entrevista yo esperaba que los camarógrafos con quienes yo no había podido hablar se hubieran quedado con algunas de las tarjetas de video que ese era el plan tan pronto terminaron la entrevista se trataba de sacar esas tarjetas de video y guardarlas o esconderlas lo antes posible pero conforme pasa el tiempo y pasa la primera hora apagan la luz en el en el cuartito estaba ya atardeciendo en Caracas y se mete un grupo de agentes y me arrancan el teléfono y a María una agente mujer le hace exactamente lo mismo ¿quién es María? María Martínez es la vicepresidenta de noticias que me había acompañado una mujer una guerrera una periodista cubana con quien llevamos años trabajando ella no me deja ir solo trata de acompañarme en todo momento y lo logra pero a ella también le arrancan le arrancan el celular lo que logra María que es fundamental es que antes de que nos arranquen el celular y a pesar de que nos gritaban de que no habláramos María logra conectarse por teléfono con Daniel Coronel que es el director de noticias en Miami le dice que nos han detenido que nos han arrestado y tan pronto cuelgan y nos arrancan el teléfono Daniel Coronel se pone en contacto con las embajadas de México y de los Estados Unidos que se trataron nos trataron extraordinariamente bien y que al final nos salvan pero sobre todo comienza una tormenta tuitera al decir Jorge Ramos y su equipo de Univisión en Caracas han sido detenidos y gracias a esa tormenta tuitera ellos se dan cuenta de que no pueden mantenernos detenidos como estábamos en el Palacio de Miraflores y nos dejan ir al hotel pero contestando tu pregunta sí, había el temor yo le llevaba una lista de 400 presos políticos a Nicolás Maduro en ese momento había más de 900 presos políticos varios algunos de ellos extranjeros no les hubiera costado absolutamente nada sumarle 7 a esa lista de prisioneros políticos y tenernos hoy en día allí en Caracas luego me entero de que ellos querían acusarnos de espionaje el problema es que en algunos de los videos que ellos nos robaron los camarógrafos habían filmado absolutamente todo desde que llegamos al Palacio de Miraflores pasando por un estacionamiento y llegando al lugar donde estaba Nicolás Maduro ellos querían acusarnos falsamente de espionaje de que habíamos ido a espiar y a filmar acuérdate en este momento ellos vivían en la absoluta paranoia de que los Estados Unidos fuera a realizar una intervención militar en Venezuela de la cual por cierto estoy totalmente en contra y jamás apoyaría ningún tipo de invasión o intervención militar norteamericana en Venezuela o en cualquier otro país ¿te arrepientes de algo de la experiencia? hay y por supuesto poca gente debate como el gremio periodístico que es muy singular y hay digamos algunas personas que podrían decir que cuando un entrevistado se levanta por la razón que sea también implica una suerte de derrota para el periodista que tiene como encomienda mantener ahí sujeto ¿qué opinas? a lo mejor si alguien se te para no necesariamente significa una derrota para el periodista yo creo que también significa que hay una pregunta que el entrevistado no aguantó más es la señal tipo falachi de que en la entrevista alguien no aguantó de que en esa guerra alguien perdió alguien no no pudo sostenerse con el diálogo y con las respuestas entonces no me arrepiento de nada yo más bien viendo la entrevista y hay uno de los capítulos del libro que se lo he dedicado a eso yo más bien me hubiera gustado alargar un poquito más la entrevista y varias de las preguntas que se me quedaron pendientes quizás debía haber sacado ese video un poco más tarde en la entrevista no a los 17 minutos pero a los 25 o a los 30 de esa forma hubiera podido conversar más con él pero eso es eso es lo único que he pensado ¿qué preguntas te faltó? ¿qué pregunta es la pregunta central que le faltó a Jorge Ramos frente a Nicolás Maduro? la pregunta es ¿cuándo se larga de aquí? ¿cuándo se va de aquí? esa es la pregunta ¿no? y es la pregunta que queda pendiente todavía hoy todavía en ese 2021 la pregunta a Nicolás Maduro es ¿cuándo se va de Venezuela? ¿cuándo deja la presidencia? no es un presidente legítimo y sigue siendo la pregunta central ¿por qué? porque incluso ahora que hay la posibilidad de nuevas negociaciones cuando todavía siguen viendo cómo sacar a Nicolás Maduro de ahí la oposición y me lo han dicho varios de ellos León han subestimado a Maduro Maduro puede ser muchas cosas puede ser muy malvado puede ser un asesino pero no es estúpido y Nicolás Maduro ha logrado mantenerse en el poder desde el 2014 y todavía hoy mientras tú y yo conversamos él sigue en control del Palacio de Miraflores y de una buena parte de Venezuela tu estilo te ha vuelto un periodista un periodista incómodo y esto creo yo que es un adjetivo que es un gran halago para un periodista francamente un periodista cómodo no es periodista es una contradicción en los términos a últimas fechas te has te has confrontado más de aquel lado con más de aquel lado hacia ti que de tu lado hacia allá pero en fin te has confrontado con el presidente salvadoreño Bukele que no te quiere conceder una entrevista te descalifica públicamente te provoca Bukele tiene miedo no sé por qué no quiere hablar ya habló una vez conmigo no sé por qué no quiere hacerlo en esta otra ocasión ciertamente hay muchas preguntas que hacerle particularmente sobre su manera de concentrar el poder en el salvador y falta la absoluta aclaración de que no va a modificar la constitución salvadoreña para tratar de eternizarse en el poder esas son las dos cosas pendientes que hay que preguntarle y la seguiría haciendo eso pasa en muchas ocasiones Daniel Ortega por mucho tiempo en Nicaragua no quería hablar conmigo y llegó un momento en que quiso hablar Nicolás Maduro durante años no quiso hablar conmigo pero luego él quiso hablar hay que entender esto nadie te da una entrevista si cree que va a perder y todos todas las entrevistas que te dan es porque ellos creen que van a ganar algo Bukele en este momento sospecho cree que no tiene nada que ganar conmigo en una entrevista y por lo tanto no lo va a hacer pero yo espero que haya un momento dado en esa transición salvadoreña en ese momento salvadoreño en que finalmente sí quiera hablar con nosotros le haré las mismas preguntas duras que hay que hacerle que ya la sabe ya sabe exactamente por dónde vamos hablemos brevemente de México para concluir han pasado ya casi dos años y medio de la presidencia de López Obrador tú lo has visto descalificar a la prensa a los contrapesos ir contra la transparencia ir contra el INE dar poder a los militares cuando dijo que iba a ser lo contrario decirse víctima de un complot cotidiano en el que además se suman de pronto básicamente todos los medios críticos del mundo desde el Economist hasta el New York Times pasando todos los medios y los periodistas aliarse con Trump adviertes en México hoy por hoy Jorge los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados no déjame ser absolutamente claro en esto López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez México no es Venezuela López Obrador lo ha dicho en varias ocasiones y en ese caso quiero creerle de que no va a buscar la reelección en México y él ganó democráticamente por el voto de más de 30 millones de mexicanos y estoy absolutamente convencido que debe cumplir todos y cada uno de sus días en el sexenio pero ni uno más entonces estoy totalmente en contra de los que sugieren que debería dejar el poder antes por cualquier posibilidad no yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día porque así es así es la democracia dicho esto hay que hay que decir también que López Obrador sigue esta larga tradición mexicana en donde los presidentes acumulan excesivo poder y esto es lo que estamos viendo en estos momentos si yo te pregunto León dame el nombre del líder de la oposición en México tú y yo vamos a tener problemas para encontrarlo porque no hay un contrapeso en estos momentos y eso me recuerda la preciosa palabra que tenemos en español y que tú y yo la hemos discutido durante mucho tiempo es contrapoder nos toca a nosotros a los periodistas ser contrapoder cuando en México parece no haber un contrapoder político eso es nuestro trabajo y si somos contrapoder estamos bien siempre siempre estamos bien yo creo que quien ha cambiado de lugar es López Obrador en algún momento dado estábamos del mismo lado de López Obrador del mismo lado y me refiero del mismo lado de la oposición cuando estuvimos en contra de la corrupción de Peña Nieto o de los abusos de Salinas de Gortari o de la fallida guerra contra el narco de Felipe Calderón en algún momento dado nosotros estuvimos del mismo lado del contrapoder pero quien cambió León no fuimos nosotros nosotros seguimos ahí quien cambió fue él quien se movió fue él quien está pasando al momento de acumular el poder es él así que es ahí donde estoy Al estilo de tu pregunta Maduro hoy por hoy ¿cómo le llamamos a López Obrador? ¿es un demócrata López Obrador? ¿es un demócrata? Es el presidente legítimo de México Bueno eso creo que no hay ninguna duda lo fue en su momento también Hugo Chávez y Donald Trump ¿López Obrador es un demócrata Jorge? Yo creo que hasta el momento sí yo no tengo no tengo la menor duda que fue elegido democráticamente y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana la democracia mexicana todavía muy joven y con muchos problemas y no totalmente consolidada ni establecida pero sí yo creo que en México estamos viviendo una democracia no una democracia que muchos quisieran no una democracia que busca una cuarta transformación no una democracia que para muchos ha abusado de su poder y que está acumulando demasiado poder pero al final de cuentas comparado con el periodo de 1929 al 2000 de la dictadura perfecta sí, México vive una democracia no exactamente como muchos quisieran pero sí el problema de México más que una falta de democracia y esa es otra conversación yo creo que en estos momentos es la violencia en México hay más de 83 mil personas que han muerto desde que López Obrador llegó al poder hay 35% del territorio mexicano según con el Comando Norte que está donde no hay autoridad los feminicidios siguen demostrando que en México la impunidad gobierna y hay muchos problemas y la democracia puede y debe perfeccionarse en México pero al final de cuentas sí sigo creyendo que México sí es una democracia a mí me ha sorprendido la indolencia y la crueldad incluso con las víctimas eso mismo le criticas en el libro a Nicolás Maduro cuando sale a bailar en televisión luego de las protestas en Venezuela me han sorprendido a mí muchas cosas de López Obrador esa es quizá la que más me ha sorprendido frente a las víctimas de feminicidio frente a las víctimas de la línea 12 la incapacidad de la empatía dice que no conoce esa palabra tú has seguido a López Obrador por años ¿no te ha sorprendido esa crueldad con las víctimas? yo creo que el gran fracaso de López Obrador es su incapacidad para controlar la violencia y para acercarse a las víctimas para acercarse a las mujeres para acercarse a las feministas para acercarse a las víctimas de la violencia tratando de disminuir el impacto que estas han tenido en la vida mexicana o sea cuando tienes cuando tienes tres mil muertos al mes León no puedes decir que hay un éxito en la estrategia contra la violencia y ese yo creo que es el grave la gran falla de López Obrador más los 327 mil muertos por la pandemia me refiero a las muertes excesivas vinculadas al coronavirus que yo no sé por qué el gobierno mexicano sigue insistiendo en bajar la cifra oficial de muertos cuando ellos mismos están dando una cifra distinta de muertes vinculadas al coronavirus muertes excesivas Deja preguntarte esto por último la reacción frente a la prensa tú en su momento vaya elogiaste y con razón la transparencia de las de las mañaneras y sin embargo desde las mañaneras hemos visto este ataque sistemático a la prensa la reacción de artículo 19 ha sido inmediata tú lo sabes y otras otras organizaciones que defienden nuestro trabajo ¿cómo reconcilias al López Obrador demócrata con el López Obrador que descalifica sistemáticamente como hacía Trump contigo y conmigo y con los periodistas acá a la prensa y sistemáticamente me refiero todos los días hoy mismo por la mañana y quizá ayer lo mismo ¿cómo reconcilias ambas cosas Jorge? Bueno, lo que pasa es que las dos cosas están ocurriendo México es sin la menor duda uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y no me refiero particularmente a la gente que está en la capital sino imagínate en pequeñas poblaciones en estados que no están bien protegidos que un periodista ataque al presidente municipal puede significar que al día siguiente alguien llega y le diga yo sé dónde estudia tu hija yo sé dónde trabaja tu esposa y yo sé cuál es tu número de celular o sea ante ese tipo de intimidación es México uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y el presidente debería de reconocerlo y debería de proteger a los periodistas que están ejerciendo su derecho ahí pero si bien esto es cierto también es cierto que que yo veo niveles de crítica en México con absoluta libertad que en otros sexenios no existían y yo veo yo he llegado dos veces a la mañanera y pienso seguirlo haciendo durante el sexenio y nadie me ha preguntado ¿qué le vas a preguntar al presidente? y nadie me ha dicho no, eso no se le puede preguntar es decir he hecho mis preguntas con absoluta libertad y nadie ha evitado que yo publique esas respuestas así que entiendo las terribles críticas que se le han hecho al presidente coincido con mis compañeros periodistas de que esa no es la manera de tratar a la prensa pero al mismo tiempo nadie nunca ha coartado mi libertad de expresión durante el sexenio de López Obrador ahora tampoco cuando uno piensa en otros otros sexenios pues habría que definir cuáles sabemos lo que ocurrió con Carmen Aristegui y con Peña Nieto y sin embargo pues ahí está la Casa Blanca ahí están los trabajos de Animal Político los trabajos de mexicanos contra la corrupción yo entrevisté a Peña Nieto nadie me preguntó jamás que iba yo a preguntarle a Peña Nieto cuando le hice la pregunta de la corrupción cultural es decir así como se ha conquistado la democracia se ha conquistado la libertad de expresión no empezó con López Obrador Jorge por supuesto y estoy totalmente de acuerdo contigo nosotros periodistas mexicanos en el extranjero siempre hemos tenido la suerte de poder llegar a México y preguntar lo que se nos pegue la gana sin ningún tipo de presión a los medios de comunicación para el que trabajamos esa es la gran esa es una de las grandes de las grandes diferencias y lo otro quiero seguir insistiendo México tiene grandes periodistas periodistas que se han jugado la vida y muchos que han muerto por ejercer la profesión quiero preguntarte por el futuro del periodismo para cerrar alguna vez me dijiste que los periodistas de televisión son seríamos una especie en extinción yo no estoy tan de acuerdo pero te pregunto ¿cuál es el camino para que el periodismo mantenga relevancia prestigio en la era de la posverdad en donde desde el poder en varios sitios pasó con Trump pasa en México pasa en El Salvador con Bukele y los periodistas incómodos pasa en todos lados pasa en Venezuela hay esta intención constante cotidiana de descalificar la labor y la misión de la prensa bueno te lo voy a dar en dos dimensiones la primera es las funciones básicas de lo que hacemos creo que tenemos dos obligaciones una reportar la realidad tal y como es no como quisiéramos que fuera y si alguien si 15 murieron decimos 15 y si algo es azul decimos azul y nuestra credibilidad depende de eso de que de que seamos lo más fieles posibles a la realidad y de que si nos equivocamos corrijamos entonces lo primero es reportar la realidad tal y como es no como quisiéramos que fuera lo otro que lo hemos hablado durante toda esta entrevista es cuestionar a los que tienen el poder para eso sirve el periodismo los doctores salvan vidas los arquitectos ingenieros que eran estructuras bellísimas nuestro trabajo es cuestionar a los que tienen el poder y hacer las preguntas difíciles eso es lo único que te diferencia a ti y a mí de los bots y de los troles en las redes sociales una cuestión de credibilidad y una cuestión de reconocer para qué sirve lo que tú y yo hacemos ahora a nivel tecnológico el futuro del periodismo creo que está clarísimo lo que tú y yo hacemos es de dinosaurios y yo llego con los estudiantes y les digo véanme bien porque lo que están viendo es un dinosaurio y por supuesto soy mucho mayor que tú pero lo que le estoy pidiendo a la audiencia y en parte tú también es que nos vean a cierta hora pero si es un minuto antes o 31 minutos después no estamos ahí y eso es ser un periodista en peligro de extinción creo que si tú y yo no tuviéramos la presencia en las redes sociales desapareceríamos no se lo digas a nuestros jefes pero sin esa presencia en las redes sociales nuestro valor se disminuiría enormemente y al final yo recuerdo que cuando yo comencé en mi carrera todo el mundo quería ser un anclo todo el mundo quería ser un ancla porque era el lugar de prestigio el lugar de responsabilidad el lugar que te daba la credibilidad y yo creo que ahora el futuro yo les digo a los estudiantes no sean un ancla don't be an anchor sean surfistas de lo que se trata es poder ser surfear ser un surfista a lo largo de todas las plataformas el contenido sigue siendo rey lo que tú y yo hacemos es muy valioso para cualquier plataforma para cualquier medio de comunicación pero de lo que se trata es no ser un anchor sino de ser un surfista que puedas negociar con el mismo contenido como lo estamos haciendo ahora pero en distintas plataformas y ese es el futuro pues interesantísimo jorge gracias por tu tiempo hoy y siempre y evidentemente recomiendo ampliamente 17 minutos entrevista con el dictador el libro el libro de jorge del que ya hablé en la introducción a nuestra conversación jorge es un maestro de la entrevista del periodismo y de la amistad eso quizá me tocará escribirlo a mí ya no a ti algún día querido jorge gracias por tu tiempo gracias por la conversación ya no a ti no a ti o no a ti o no a ti o Gracias por ver el video.